Hola que tal, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a mostrar un artículo que pertenece a la categoría de higiene y limpieza y se trata del absorbeolores. Actualmente en el catálogo de octubre se encuentra en la categoría de zona del ahorro o sea que está en un precio muy especial. Así que para ver más detalles de este, comenzamos. El absorbeolores de Peterware está elaborado de carbón activado. Esto te va a ayudar a que tu refri esté libre de malos olores. Este set se compone de dos piezas y el utilizarlo es muy práctico. Por la parte de atrás trae un adhesivo que solamente desprendes el plastiquito y listo. Ya lo puedes utilizar ya sea en tu refrigerador o en tu bote de basura. Un dato muy importante, donde lo vayas a pegar tiene que ser una superficie limpia y seca en el interior de tu refrigerador o en el bote de basura donde lo vayas a utilizar. Este producto tiene una durabilidad de dos meses. Así que si aún no lo tienes, no dudes en solicitarlo con tu asociada distribuidora Peter de Confianza.